¿Qué pasa, mi amor? Te amo, te amo, te amo. No, no, pará. Mato, mato. ¿Qué pasa? Mato. Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo, mirá. No me enfoques ahora, ay. ¿Qué, qué, qué, qué están haciendo? Hola. Nada, estamos solos. ¿Y los que tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. No me enfoques. Ah. No, es 맞아. Bueno. ado. Gracias.